carlón bebé el guasón bebé estoy bien cabrona apagando a dios y yo vi a lesión en la noche de rim y que voy a rajarlo y te lo que todo mundo lo sepa barra de rim y como es así todo mundo pendiente dice el fucking guasón de todo escucha esa prenda que se va a cagar en el sismo usted es un señor como sofia vergara cada vez que un cuento pensó en el turno a lo que se va a aprender se van a cagar en el sismo a lo que se va a aprender se van a cagar en el sismo para mi hermanita eliani garcía la mami chula que está dando la para en las redes sociales a tome otro wey esto es un saludo especial para eliani garcía que está dando la pared la red muy especial para eliani garcía que está metiendo mano rompiendo las redes para mi amiguita aliani que está picante ahora para un bajo de este lado saludando a mi amiguita la que está rompiendo en las redes de instagram ariani garcía mi dj casas saludito a lenny garcía que me está apoyando el tema aline garcía que es lo que tú dices ariani garcía mi dj mamá carretas suelta pero si tú quieres toto 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 ven y mánguete toto 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 yo sé que te gusta este toto 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 así ahí así ahí así ahí papi te casaste dame para acá andamos más de cincuenta en la disco el aca molteao si me ves y te preguntando me aprieto shhh todo el mundo callao en la calle soy el lápiz que más suena vallanteo pa' que te cuyo en la vena sin botella pa' que no miren las nenas la combi cubana perfumao desde el niño yo tengo te tumbao una bebé y otra carta por lao hey calmo no callao shhh la combi cubana perfumao me sale bien quintao y brillao los satélites me que me luqueao tengo la que te lo diga tú quieres algo quiero vivir haciendo que sea la vuelta la vuelta yo lo que quiero contigo es pasarla bien Solo baila a ver, tú no tienes que pensar Si vengo en tu lugar, no me vas a olvidar Vete y a ver, si quieres aventurar Nunca te voy a asombrar, si te voy a llevar No te voy a asombrar, si te voy a asombrar